Bien, vamos a tomar contacto a esta hora de la mañana para nuestra edición de la 13 nosotros con María José Gatica porque el día de ayer fue un día muy especial, el día de ayer domingo Luis Cupertino y María José Gatica se impusieron finalmente en las primarias de gobernador regional en Los Ríos y precisamente vamos a conversar a esta hora de la mañana para nuestra edición de la 13 con una de las ganadoras en este caso María José Gatica ¿Cómo estás? Muy buen día Buenos días, contenta, contenta chiquillos por el triunfo, eso significa de que muchos vecinos y vecinas de la región de Los Ríos se dieron cuenta del trabajo que estábamos realizando y es una muestra de confianza en realidad a poder seguir trabajando con las mismas ganas, con la misma energía para poder ser elegida en este caso como la primera gobernadora de la región de Los Ríos Así que contenta o contenta hoy día descansando un poquito Me imagino, te vimos principalmente en las redes sociales, en diferentes lugares de la región de Los Ríos recorriendo a pie en diferentes puntos de la región, diferentes comunas, presentándote a las personas, a la gente Una de las cosas que la gente decía en esta pasada, en esta primaria 2020 a gobernador o a elegir los futuros gobernadores o los candidatos a gobernador quiero decir Es que a muchas de las personas que estaban en la papeleta no conocía a la gente Pero sí me llamó la atención que hablan muchísimo de ti en el sentido de que te habían visto en la calle María José Yo creo que es un punto, un acento muy especial también a poner en este contacto, a destacar también de que te vio muchísimo en La Unión, en Río Bueno, en Máfil, en Paillaco, en diferentes sectores, diferentes comunas de lo que es la región de Los Ríos Sí, sí, mira, harto terreno, harto terreno Cuando partió el periodo de campaña de manera legal Me dediqué a hacer el famoso calle a calle Informando en realidad a los vecinos y vecinas del proceso que se venía Así que todo eso yo creo que fue sumando Pero lo más importante, yo ya llevo un trabajo bastante largo Realizado en toda la región, en las 12 comunas de nuestra hermosa región de Los Ríos Apoyando agrupaciones, apoyando los comités de vivienda Que es uno de los emblemas por los cuales yo hoy día también estoy postulando para ser gobernador Para poder apoyar en lo que significan las soluciones habitacionales de familias que llevan tanto tiempo esperando por tener un hogar propio Creo que es una deuda pendiente que tenemos como territorio Y yo en realidad este es el compromiso que estoy haciendo Y más allá de prometer, mi compromiso es a seguir trabajando tal cual lo he hecho ahora Para poder sacar adelante este tipo de proyectos Así que contenta, contenta porque a pesar de la poca convocatoria de personas que fueron a votar Porque había mucha desinformación, muchísima desinformación No se sabía en qué consistía esta elección No se sabía quiénes podían votar Lamentablemente yo creo que ese fue un punto débil El CERVEL no realizó la publicidad de lo que este proceso democrático significaba Y eso también jugó en contra y no solamente aquí en la región de Los Ríos Sino que a nivel país muy poca convocatoria Pero eso es producto de la desinformación también Sí, hay una gran diferencia si comparamos lo que fue el plebiscito pasado del 25 de octubre A lo que fueron estas primarias del día de ayer, domingo 29 de noviembre Hay una gran diferencia en lo que es, como dices tú, la información El auge que se le dio, el auge preciso que se le dio a estas primarias No fue igual a lo del 25 de octubre No, para nada, para nada Y yo creo que eso nos juega en contra todos en realidad Entonces yo creo que ese fue un error que cometió el gobierno No haber realizado la difusión como correspondía Y imagínate, yo cuántos vecinos y vecinas me preguntaban Me decían, chuta, a mí me gustaría votar Pero yo no milito en ningún partido político Y yo tenía que explicarles de que esta es una primaria abierta Es decir, que todas las personas podían votar Lo otro, otro punto en contra Es que durante todo este periodo de campaña Aquí en la región de Los Ríos Seis comunes se encontraban con cuarentena obligatoria Es decir, seis comunas cerradas de las doce La mitad de la región cerrada producto de la pandemia Y así suma y sigue muchos factores que influyeron en la baja convocatoria Pero yo creo que el principal motivo fue el error En no haber realizado la difusión Y haber informado a la ciudadanía a nivel país De lo que significa este proceso Un proceso nuevo en todo sentido Imagínate, por primera vez en la historia Hoy vamos a poder elegir un representante regional Que va a ser nuestro futuro gobernador por la región Entonces yo creo que hoy día esa es la meta Es poder informar Contarle a los vecinos cuáles son los cambios Que se nos vienen el próximo año sí o sí Y bueno, yo estoy segura que ya En la papeleta de abril Vamos a tener mayor convocatoria Porque también se junta con otras elecciones Las elecciones para alcalde Para consejo municipal Y para los futuros constituyentes María José, te quiero preguntar ¿Qué opinas tú de lo que pasó con el Bueno, lo que era el candidato Ezequiel Silva Que se retiró en último momento prácticamente Para ir como constituyente Te lo pregunto porque eso fue parte de una confusión también Que se formó a la hora de ir a votar Porque aparecía su nombre en la papeleta ¿Qué opinas tú al respecto de aquello? No, yo creo que cada cual toma sus decisiones Y la respeto completamente La respeto completamente O sea, cada cual sabe cuál va a ser su camino Qué va a tomar Yo en realidad soy una agradecida de Dios Porque por estar en este camino Primera vez que voy como candidata Así que ha sido una experiencia completamente nueva Y muy bonita Yo en realidad estoy muy muy contenta Porque he aprendido mucho He aprendido, ha sido muy enriquecedor Y todavía falta mucho por aprender yo creo Y por otro lado contenta Porque se trabajó de manera limpia Yo en realidad no tengo nada que decir Contra los contrincantes Al contrario Desearle suerte y éxito En todo lo que vuelvan a emprender De ahora en adelante Y yo creo que esa es la labor que tenemos hoy día Todos los que estamos en política Transformar la política En algo positivo En algo bueno Sin caer en las denostaciones Sin caer en la pelea chica ¿Cierto? Esa pelea chica De la que la ciudadanía ya está aburrida Yo por lo menos soy completa Creo que tenemos que trabajar En el rumbo de poder ser un aporte hoy día Y generar cambios ahora No estar prometiendo también Sino que los cambios se generan ahora Con acciones, con trabajo Así que esa va a ser la línea de trabajo Que se nos viene Que vamos a seguir manteniendo De aquí para adelante María José Mira, una de las personas Militantes de un partido de RN En el Revolución Nacional Que vimos apoyándote continuamente En todo este proceso Prácticamente de estas primarias Fue el alcalde de Río Bueno Luis Reyes Siempre ha estado a tu lado Ofreciéndote su apoyo Incondicional prácticamente Con respecto a lo que es Tu carrera política Sí, oye Yo muy agradecida Del alcalde Luis Reyes Un gran amigo Un excelente Profesional Servidor público Aprendí también mucho De mi gran amigo Luis Reyes Porque él tiene una experiencia Basta De lo que significa El trabajo en servicio público Así que Agradecida por el apoyo Que él siempre me brindó Gracias a él Pude recorrer también Río Bueno Recorrer la provincia Del Ranco En realidad Porque era el territorio En donde yo Proyectaba que iba a estar Más débil En esta campaña Sí Y gracias a Dios Nos fue bien igual Así que contenta Porque hoy día El trabajo se ha hecho Y hay que reforzarlo Con mucha más fuerza Para poder resultar electa Si Dios así lo permite El próximo 11 de abril Sí María José Precisamente por eso Te lo preguntaba Porque claro Muy conocida En la provincia de Valdivia Por haber sido Cierto gobernadora En lo que es la provincia De dicho lugar Pero no así como tú lo decías También en lo que es La provincia del Ranco Pero el alcalde Fue un punto bien importante Ahí de tu ayuda También tú lo acabas de decir María José ¿Cuál es tu visión Realmente hacia lo que es El futuro Para nuestra región De los ríos Tenemos que considerar Que esto es algo histórico Algo inédito Es primera vez Que se elige Cierto Por la ciudadanía Un gobernador Que va a cumplir La tarea El trabajo prácticamente Del intendente Pero con la gran diferencia Que va a ser elegido Por el pueblo Por la ciudadanía Por la gente El intendente cumplirá La labor de ser Delegado presidencial Pero será la persona Quien finalmente Se ha elegido por la gente Como gobernador Quien va a tener Una gran misión En la región De los ríos Que va a cumplir La función tipo Como alcalde Me imagino yo Y además va a tener Otra garantía Que va a ser el presidente Del CORE En los ríos también Donde se van a tomar Decisiones más concretas Más directas Así es Oye Es una tremenda labor Es un proyecto Súper lindo Y creo que Un proyecto Del cual podemos Generar tremendas oportunidades Para transformar A nuestra región En un territorio bueno Sacarla del estancamiento En el cual se encuentra Hoy día Y volver a levantarnos Si hemos vivido Un periodo Súper complicado Con la crisis social Después con la pandemia Que lamentablemente Nos ha golpeado En el bolsillo A todos Entonces Toda esta situación Lamentablemente Ha estancado Nuestro territorio Y hoy día Entre todos Tenemos que Trabajar Para volver a levantarnos Y obviamente Generar oportunidades Para que las familias Que no lo están pasando bien Puedan tener un buen vivir Yo La propuesta Que tengo hoy día Está muy enfocada En poder abordar Deudas pendientes De proyectos sociales ¿Ya? Durante este periodo De campaña Estuve informando A nuestros vecinos Y vecinas Los principales ejes De trabajo Que los pude Clasificar en cinco partes Y los voy a enumerar De manera A grosso modo En realidad El primero Es poder abordar Las soluciones De los proyectos Habitacionales Porque es una deuda Que llevamos Arrastrándose muchos años Y tenemos un tremendo Déficit de vivienda Aquí en la región De los ríos Más de 12.000 familias De acuerdo al registro Que tiene el Servio En la región Están esperando Por muchísimos años Para poder concretar El sueño de tener un hogar Este tipo de soluciones No solamente les corresponde Abordarlas al Ministerio De Vivienda y Urbanismo Sino que si El gobierno regional Hoy día tiene recursos Para gastarlos En las demandas ciudadanas Del territorio Obviamente también Se tiene que hacer parte De este tipo de soluciones En segundo lugar Poder simplificar Los plazos Y los tiempos De ejecución De los proyectos De servicios básicos Como es el APR El agua potable rural Y la electrificación rural Sacarlas en menor tiempo Para eso hay que cortar Los procesos administrativos Y el gobierno regional También se puede hacer Partícipe de esta situación En tercer lugar Mejorar obviamente Todo lo que significa La conectividad La conectividad Y la infraestructura Sobre todo Con el enfoque En el área de la salud Infraestructura hospitalaria Ya En cuarto lugar Entregarles un apoyo Real Y de manera oportuna A nuestros emprendedores A nuestros comerciantes Locales Que viven del turismo Que viven del emprendimiento Que lamentablemente Este año Se han visto tan golpeados Por toda esta situación De la pandemia Pues estamos paralizados En todo lo que tiene que ver Emprendimiento local Nuestros comerciantes Nuestras personas Que hoy día Viven del área del turismo Lamentablemente La han pasado mal Se han aprobado Luca Por parte del Gore Este año Más 4.500 millones de pesos Recuerdo muy bien El 15 de abril De este año Pero lamentablemente Las lucas se entregaron Después de 5 Incluso hasta 6 meses Y creo que hoy día Tenemos que ser más proactivos Porque la urgencia Es ahora No es después de 5 meses Y en quinto lugar En quinto lugar Poder entregarle Mejores herramientas Al área de las ciencias Y también incentivar A la ciudadanía La protección De nuestro medio ambiente ¿Por qué? Porque es nuestra Mejor postal Que tenemos Como territorio Cómo vendemos A los ríos Con nuestros lagos Con nuestras praderas Con nuestra costa Con nuestra precordillera Por lo tanto Yo estaba hablando De mucho progreso Cierto De llevar a cabo Proyectos Inversiones habitacionales Etcétera Pero esto Tiene que ir de la mano Con la protección De nuestro entorno De nuestro medio ambiente Sí o sí ¿Por qué? Porque es lo que más Es nuestro mayor tesoro Que tenemos Y lamentablemente Nos hemos estado olvidando De que este tesoro También se nos puede acabar ¿Y cómo vamos a vivir después? Así que incentivar La protección De nuestro medio ambiente Es prioritario también Para poder proyectar Una región Que sea modelo A nivel país María José Sí, te agradecemos Este contacto Qué gusto De poder hablar contigo En este día de hoy Muchas felicidades Por supuesto Por este gran triunfo De ayer domingo 29 de noviembre En estas primarias 2020 Donde ya eres Una de las Cierto Competidoras Afortunadas Cierto De poder representar Una región Posiblemente El próximo año A contar del mes De abril en adelante Vamos a ver Que lo que pasa Aquí y allá Te agradecemos Este contacto Gracias por conversar Con la radio Diferencia En este día de hoy Muchísimas gracias Y antes de despedirme Darles las gracias A todos los vecinos Y vecinas Payaquinos Que me apoyaron El día de ayer Que me dieron Una muestra De su confianza Yo en realidad No me queda nada más Que seguir respondiendo Con trabajo A esa muestra De confianza Y para que entre todos Podamos construir Una mejor región Y un payaco Mucho más digno Para vivir Así que agradecida Le doy gracias a Dios Por esta oportunidad Y amigos Invitarlos a seguir trabajando Para que en abril Nos vaya bien Perfecto Muchas gracias María José Gracias Bueno Que estén muy bien Chau Gracias